Por favor, ya díganos que tiene nuestro amigo él. Bueno, la verdad es que está muy complicada la situación de su amigo. No, pero ¿por qué? ¿Cómo que complicada? Si ayer estaba bien, estaba parado. No solamente le hice esto, yo solamente le hice playar. No, está muy complicada la situación de su amigo. Si quieren pueden pasarlo a ver, vengan. Por favor, vamos a ver. Por favor, él. Está muy complicada la situación. No, no, no. Está muy complicada la situación, la verdad. No, por el sitio. Creo que no tiene cura. Mora, no puedo seguir viendo esto. Mora, me duele mucho. Salte, por favor. Mora, me voy, me voy. Adiós. Mora, andas ahí, no te puedo ver tampoco yo. Por favor, doctor, díganos si tienes una solución o algo. Díganos. La verdad es que no hay solución. Ahí está. No, chicos. Nunca lo hubiera visto. Muy interesante. Chicos, tienen que dejar su like para que Epic se cure y no le pase nada. Así que dejen su like y suscríbanse. ¿Cuántos likes, doctor, para que Epic se cure? Rápido, doctor. 3.870 likes. 3.870 likes, chicos. Así que no olviden de dejar su like para que Epic se cure. Y la palabra del día de hoy es Epic, mejorate. Por favor. Esas son dos palabras. Esas son dos palabras, señorita. Doctor, ¿quiere que lo despida? No, no puedes despedirme. Yo soy dueño del hospital. Oye, espérense. Hablando de eso, tengo que llamar a Marito Epic para decirle que si ya está llegando. Espérate. Llámalo, llámalo. Yo lo cuido. Llámalo, llámalo. Marito, Marito. ¿Estás ahí? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mora? Marito, justo te estaba buscando. Epic está aquí en el hospital. Parece que tiene una enfermedad muy grave. El doctor dice que no sabe qué hacer. ¿De verdad? No, no puede ser, no puede ser. Pero qué. Sí, ¿ya vas a venir? Por favor. Sí, sí, sí. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Rápido. Ok, te cuelgo. Ay, Dios mío. Doctor, ¿y entonces qué recomiendas hacer ahorita? La verdad es que no hay cura, no puedo hacer nada. Pero si ya no lo quieren, me lo pueden dejar para estudiarlo. No, no. No creen que mejor no lo llevamos a su casa, al menos. Vamos, vamos. Bueno, llévenselo, pero no hay solución para nada. No, doctor. Vente acá, vente acá. Qué mal doctor es, señor doctor. Y creo que... No, 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 no. ¡No! Oye, Epi. ¡Epi! ¡No! Nos lo llevamos a urgencias, nos lo llevamos a urgencias. Pero ¿cómo lo llevamos a urgencias tan rápido? Ahorita lo bajo, ahorita lo bajo, ahorita lo bajo. Oye, Mora, Mora fue con los portales que me tomaron. Síganme, síganme, síganme. Ah, a ver, a ver, lo sigo, lo sigo. Esperen acá afuera, esperen acá afuera. Ok, ok, está bien. Aquí esperamos, sí está bien. Ay, la tecnología de hoy en día, ¿verdad? La tecnología de hoy en día, no puedo creerlo. Sí, sí, muy triste. Escúchame, lo que vamos a hacer ahorita es llevarlo a su casa, que descanse y veamos cómo solucionar, que mejore. Pero, Mora, ¿qué pasó? Pero nos ofrecieron dejarlo para que lo estudien, capaz nos dan dinero por eso. No, es tu hermano. A ver, verdad, verdad. Sí. ¿Qué pasó, doctor? ¿No se han podido curar? ¡Déjalo hablar! No se han podido curar, pero ya lo tienen ahí, ya se lo pueden llevar. ¿Seguro? A ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. ¡No! Chicos, por favor, sáquenme de aquí y se los ruen. ¡Mora! ¡No te llevo, no te llevo, no te llevo! ¡Cárgalo, cárgalo, André, cárgalo, cárgalo! ¡No, no le peguen, no le peguen, cárgalo, cárgalo! ¡No, levanto, 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 levanto. Ahí, que camine, que camine. Escúchame. ¡Mora, mora, mora! Escúchame, ¿no tienes un auto o algo así? Sí, tengo una ambulancia que está afuera, pero no tienes que llegar hacia afuera. Mira, voy voy a sentir. ¡Párate, párate, párate! Ok, esto no tiene, no tiene, no tiene gasolina, no tiene gasolina. ¡Marito! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Necesitamos llevar a Epi, a la ambulancia, vamos. ¿Dónde está, dónde está? Acá dentro, acá dentro. ¡Mira, llega, llega! ¡Chico, poni, parármelo! ¡Pelo, André, pelo, André, pelo, André, pelo! ¡Ya, chico, ya estoy! ¡Vamos! ¡Está abajo del carro! ¡Eh, por acá! ¡Está abajo del carro! ¡Ay, qué sentido! ¡Ay, de que hayan puesto eso, si al final lo van a pasar por ahí! ¡Listo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vájate ahí, amigo, que no es! ¡Vá, chico! ¡Mora! ¿Dónde está? ¡No, no, espérate! ¡Mora, el carro me aplasta! ¡Está acá abajo, está acá abajo! ¡Sale ahí, sale ahí, tonto! ¿Qué le pasa? ¡Ven, ven! ¡Vamos a tu casa! ¡Ven, métalo! ¡Ya, pero no camines encima mío! ¡Ya, ven! ¡Métete, métete, métete! ¡Y ya está! ¡Ay, marito, qué vamos a hacer! ¡Epi, que está muy mal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué se suma aquí, qué se suma aquí, bueno? ¡Aquí está, aquí está! ¿Qué vamos a hacer? ¡No puede ser! ¡Ay, es que esa enfermedad se ve muy complicada! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé, se ve muy complicado! Ok, 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 analizándolo y viéndolo, eso tiene que ver con algo mágico. Así que, creo que el que nos podría ayudar es el mago tendero. Él es el que creo que nos puede ayudar. ¿Tú crees que él nos puede ayudar? Sí, 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 yo creo que él es el indicado para ayudarnos con este tipo de situaciones. Ok, 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 ok. ¡Epic, escúchame! Escúchame, vamos al mago tendero. Así que, un último esfuerzo, levántate y vamos a la ambulancia. ¡Vamos, levántate, levántate! ¡Vamos! ¡Apresúntate! ¡Vamos! ¡Dejen de pegarla al pobre! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, que todo el mundo reviente ese motor a suerte! ¡Para que te mejoren! ¡Vamos, vamos! ¡Al mago tendero! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Pero maneja bien, por favor! ¡Eso está mal, eso está mal! ¡Marito, marito! ¡Lo golpeaste, marito! ¡Me golpeaste a mí! ¡Marito, qué está pasando! ¡Hemos llegado! ¡Estamos aquí! ¡Mago tendero, justo con usted queríamos hablar! ¡Mira, nuestro amigo tiene una enfermedad que no sabemos qué es! ¡Vale, dale, míralo, míralo! ¡Evalúalo, evalúalo! ¡Evalúalo, mago tendero! ¡Hable, hable, hable! ¡Hable, mago tendero! ¡Díganos, por favor! ¿Qué tiene? Efectivamente, esto es un acto de magia oscura, la verdad. Es mucha pena por su amigo. La verdad es que si lo hacemos algo de inmediato, se va a volver un gusano. Lo siento. Sí, pero aparte de eso, díganos, ¿qué podemos hacer, mago tendero? La solución es que se le hacen al pozo que ven a su derecha, puede meterse, y pues eso lo ayudará, ¿no? ¿Seguro que esa es la solución, mago tendero? ¿O eso es lo que a usted le está molestando hoy en día y que no sabe cómo ayudarlo? Oh, perdón, 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 es que mi voz estaba rara. Bueno, le comento, la verdad es que hoy estoy muy distraído porque ha aparecido un pozo en la parte de atrás de mi negocio y no sé qué es eso. Oh, y... Escúchame, Marito, eso quiere decir que si no... ¿Qué está pasando ya? Marito, ¿y si vemos ese pozo y quizás tirándolo en el pozo vuelva a la normalidad? Porque recuerda que mira cómo está su cuerpo. Sí, verdad, 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 puede que cambie algo con la magia. Sí, 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 mago, gracias por lo del pozo, lo vamos a usar sabiamente, adiós, mago. ¡Sáquelo, sementó, sáquelo! ¡No! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡No! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Ah, mola, es un suprimimiento, una tortura! ¡Vamos! ¡Miren, si hay un pozo acá, es en serio! ¡Sí! ¡Tírenlo! ¡Apítalo! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ah, jajajaja! ¡Vamos, mola! ¡Ahora tú, André, ahora tú! ¡Dale! ¡Ahora tú, André, tomá! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Qué pasa! ¡Levántese! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado a ustedes? ¿Qué haces? ¿Lia? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que Dagar? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dagar? ¿Dónde está Dagar? ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué haces en André! ¡Qué haces en André! ¡Chicos! ¡Soy Dagar! ¡El epic es Nacho! ¡Marito! ¡Marito! ¡No puede ser, Marito! ¡Marito no! ¡No puede ser, Lia! ¡Yo soy André! ¡Sí, Dagar! Bueno, Mora, bueno, Dagar, Mora! ¡Ya tengo piernas otra vez! ¡Mira, me curó eso! ¡Sí, parece que ser Nacho, te curó! ¡Oigan, alguien tiene una cámara para grabar aquí un vlog! ¡Lia tiene, Lia tiene! ¡Increíble, Lia! ¡Alguien tengo la cámara, aquí tengo la cámara! ¡Vamos! ¡Vamos a grabar, vamos a grabar, Nacho! ¡Pero no tengo las llaves de esta casa! ¡No tengo las llaves! ¡Yo sí tengo! ¡Ya está! ¡Ay, es tu casa, es tu casa! ¿Ves? ¡Ya vamos a grabar un vlog! ¡Ven, Nacho! ¿Dónde es que te subes? ¿Qué subes? ¿Qué tanto haces? ¡No! ¡Grabamos un video para nuestro canal de YouTube! ¡Vamos! Bueno, hay un extraño por ahí, va! ¡A ver, a ver, vamos! ¡Tú saluda, tú saluda! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dagar! ¡Y este es un video de Minecraft! ¡Hola, soy Nacho, chicos! ¡Y dejen su like y revienten ese botonazo de suscripción! ¡Sí! ¡Porque somos los mejores! ¡Vamos! ¿Quedó bien el video, Lia? ¿Quedó bien el video? ¡Quedó bien, quedó bien, quedó bien el video! ¡Lia, me gustas! ¡Eh, pero... ¡Pero Dagar, Dagar! ¡No, perdón! Pensé que seguíamos actuar... ¡Adiós!